El dado de que el monumento Casa del Virrey pues se ha convertido en un sitio obligado de visita no sólo para los propios sino también para quienes llegan a Cartago, hablamos de turistas, de visitantes y pues siempre es interesante además de lo que se ofrece de manera regular que es una visita guiada, tenerles otras opciones porque hay gente que vuelve a la casa y siempre hay algo novedoso para mostrar. En este caso tenemos la nueva genealogía de la familia Sebastián de Marisancena o sea se ha conocido pues como se llama el papá, de dónde llegan y la verdad es que tenemos cuatro generaciones no sólo a nivel de imagen, de registro visual a través de la pintura retrato sino también que con los documentos del archivo histórico pues nos hemos dado la tarea de revisar parte de la genealogía correspondiente a esta familia que es el tronco de donde salió esta casa que hoy es Monumento. Y lo tenemos justamente aquí a mi mano izquierda, ahí están, el primero que llega es el papá de Sebastián de Marisancena se llamaba Tomás, este Tomás Sancena, este es un apellido que llega del norte de Vizcaya es un apellido de origen vasco, este señor Tomás Sancena Mendinueta llega a ejercer un cargo de los que son importantes que sólo estaban reservados para los españoles que llegaban con un nivel pues distinto y también para criollos preparados. Y resulta que el papá de Sebastián de Marisancena pues llega a ejercer el cargo de escribano fue escribano por mucho tiempo aquí en Cartago un escribano es como decir hoy un notario pero en esa época pues era un más en el sentido de que la gran mayoría incluso mujeres de esposas de españoles y de familias pues bastante prestigiosas podía ser normal que no supieran firmar entonces hay que partir de como de esas diferencias y Sebastián de Marisancena es hijo de este español quien se casa en Cartago con una criolla es decir con otra con una hija de otro español y que se llamaba María Josefa López de la Parra es decir se casa con una criolla de ese matrimonio son seis hijos y Sebastián de Marisancena viene a ser el número cuatro y entonces acá ya está listo